Pirate Oh, 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 ah, vang, vang, ke Kukumbe tebe Uliumu walia sana kukumbe tebe Tetesola kula kula na watali tebe Govane tempe no, olina likuja ko Hababu tu tekejo, etisinga vio nwa Etembe chavu kakanyo, etisinga vio nwa Chape, yo Habangabange, te kumbe tembe Chape, yo Habangabange, te kumbe tembe Tetuakalanta lofe, te kumbe tembe Lekatule koku, yombanga tutese Kwa wanesonga yo, kirete tutese Troyomba, troroana, troyomba, chavu kwa kwa Yo, yo Habangabange, te kumbe tembe Tumbe 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 tembe Tumbo mwen Tumbo mwen Tumbe tembe Tumbe tembe Gracias por ver el video